Preparen pollo de esta manera y el resultado será increíble. Y para comenzar vamos a necesitar un cuarto de piernas de pollo. Y en un sartén vamos a colocar dos cucharadas de mantequilla. Vamos a esparcir muy bien y cuando nuestra mantequilla se derrita vamos a agregar dos cucharadas de azúcar. Vamos a revolver hasta que el azúcar se caramelice y en este punto vamos a colocar nuestras piernas de pollo. Vamos a freír y cuando ya estén freídas por un lado vamos a voltear para que también se doren por el otro lado. Y vamos a condimentar con un poquito de sal, pimienta negra molida al gusto, ajo tostado al gusto y por último vamos a colocar páprica al gusto. Enseguida vamos a voltear las piernas de pollo. Y vamos a agregar sal al gusto, pimienta negra molida y páprica al gusto. Y también vamos a colocar ajo frito al gusto. Hecho esto vamos a agregar una cebolla cortada de esta manera y la vamos a esparcir muy bien por todo el sartén. Pasado este tiempo vamos a agregar dos tomates cortados en pedazos de este tamaño y vamos a esparcir muy bien por todo el pollo y por todo el sartén. Hecho esto vamos a tapar el sartén y vamos a dejar cocinando durante 20 minutos. Vamos a colocar en un recipiente dos huevos enteros. Enseguida vamos a agregar sal al gusto y después vamos a revolver muy bien. Y cuando nuestro pollo esté con esta textura y nuestra salsa esté quedando espesa, vamos a colocar los huevos que acabamos de revolver por encima, de esta manera. A continuación vamos a tapar el sartén nuevamente y vamos a dejar cocinando durante 5 minutos. Y pasado este tiempo y vamos a colocar perejil fresco al gusto. Enseguida vamos a tapar por algunos minutos más. Y aquí ya quedó lista nuestra deliciosa receta. Prepárenla en sus casas y les garantizo que les va a encantar. Después vengan aquí y cuéntenme en los comentarios cómo les pareció y desde qué ciudad o país nos están viendo. Así podré enviarles un saludo muy especial en nuestra próxima receta. Les mando un beso grande a todos y hasta la próxima. Adiós. Adiós.